Yo no. Si te conté una opinión que no le importa a nadie, o sea, no es que no le importa a nadie, es muy subjetivo. Es lo que vos pensás, es como todos los que dicen, ¿por qué hasta el final lo saca Pizzi 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 porque es peor? Es para vos, es peor. Para el chavo no. O sea, es así. Bueno, pero es para eso yo, el que quiere escucharme opinión, le escucha a ti. Las preguntas de la conferencia. No, 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 no. Mucho más acertado por la conferencia. Qué mal partido de gado, ¿verdad?